¿Te has sentado alguna vez frente a la ley general tributaria y has pensado, esto es imposible de entender? Si estás preparando posiciones, estudias derecho fiscal o trabajas en asesoría, eres autónomo, seguro que ya sabes de lo que te hablo. La ley general tributaria está llena de tecnicismos, artículos y conceptos abstractos que parecen escritos en otro idioma, en chino. Por eso hemos creado este curso especializado en la ley general tributaria. Es un curso diseñado para simplificarte las cosas, para que comprendas los conceptos esenciales sin perder en el laberinto técnico de esta ley. Muchos opositores, estudiantes, autónomos, asesores comentan lo mismo. La ley general tributaria es una de las partes más duras y técnicas. Pasan ahora leyendo artículos, pero se sienten que al final del día no han avanzado. ¿Te suena familiar? Si te encuentras en esa situación, no estás solo. Que sepas que hay mucha gente como tú. Este curso está diseñado para ser tú guía paso a paso a través de las lecciones claras, ejemplos prácticos y ejercicios fáciles de entender. Vamos a hacer que la ley general tributaria deje de ser ese muro imposible de escalar. Aprenderás a entender cada concepto clave de la ley general tributaria, de manera que no solo memorices, sino que realmente entiendas cómo aplicar esta ley en situaciones reales. En este curso encontrarás básicamente los siguientes aspectos. Ejemplos prácticos y casos reales porque sabemos que entender la teoría es solo una parte. Queremos que aprendas a aplicar estos conceptos en el exame y en la vida real si eres asesor, autónomo o freelance. Explicaciones sencillas de cada artículo complejos. Desaglosamos en cada artículo de manera que puedas entenderla sin pasar horas con el diccionario en la mano. Ejercicios y prácticas interactivas para que puedas poner la práctica de ir aprendiendo y reforzar los conocimientos en tiempo real. No solo decidimos, solo nosotros. Escucha que otros estudiantes han dicho tras realizar este curso. Un estudiante llamado Antonio nos dice lo siguiente. Me ayudó a entender lo que nunca creía posible. Ahora puedo leer artículo por artículo de la ley general tributaria y saber que está hablando. Otra estudiante llamada Virginia, que se cerrará por suposiciones con nosotros, por fin tengo la confianza de que no solo estoy memorizando, estoy entendiendo y lo más importante sé que podré aplicarlo en el exame. Pues esto no, que se nos dicen alumnos ya que han consumido este curso. No dejes que la ley general tributaria se convierta en una barrera en tu camino. Este curso está diseñado para ayudarte a superar los conceptos más difíciles y darle la claridad que necesitas. Si estás listo para cambiar la forma en la que estudia la ley general tributaria y quiere ganar esa seguridad que tanto necesitas, únete a nuestro curso hoy mismo. Haz que la técnica trabaje a tu favor y empieza a entenderlo lo complejo sin complejos. Pinche abajo en el enlace que te dejamos si quieres entrar en nuestro curso de la ley general tributaria. Nos vemos dentro. Chao, chao.